¡Ah! Y hace muchos meses, la verdad, que un caso misterioso, así como paranormal, rarito, no había hecho tanto revuelo en redes sociales como el que les voy a traer el día de hoy. Si ustedes usan alguna otra plataforma, probablemente ya vieron más o menos de qué se trata. Y entonces de aquí les voy a traer un resumen, todo junto, de qué es lo que está pasando sobre el caso de qué vio la mujer que se bajó de su vuelo cuando estaba a punto de despegar. ¿Ok? Entonces recuerden suscribirse antes, prometo ya ahora sí, esta es la última semana que me voy a tomar porque pues es mi cumpleaños el domingo, entonces dije, bueno, le voy a dar hasta mi cumpleaños y después ya. Entonces, bueno, aquí andamos y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, tengo Instagram, Facebook, TikTok, Threads, ya todo ahí. Pero bueno, si me siguen en Instagram les lleva directo a mi cuenta de Threads, entonces bueno, ahí se los dejo. Y recuerden que todos mis videos cortos, si ustedes no usan TikTok, los estoy subiendo a Facebook, ¿ok? Ahí, tal cual. Entonces, bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Porque hay mucho de qué hablar. Yo tengo algunas dudas, tengo más preguntas que respuestas, entonces yo quiero que ustedes me ayuden a ver qué saben ustedes de este rollo, porque puede que se me haya pasado algún dato y les voy a dar como mi teoría, así que adelante. Ok, hace, déjenme les digo porque es muy reciente, hace tres días, de el día que yo estoy grabando esto, se hizo muy viral, casi 30 millones de reproducciones, un video en, sobre todo en TikTok, de una mujer muy alterada diciendo que ella ya se iba a bajar de su avión. Podemos ver en el video que ya están todos sentados, o sea, ya está completo el avión, ya habían hecho, este, el abordaje completo y ya se lo estaban esperando como, ya saben, a, pues sí, a tal cual despegar cuando una mujer empieza a decir, ¿saben qué? Si ustedes se quieren morir todos aquí con esa cosa, esa decisión de ustedes, yo me bajo porque eso de allá, él no es real. Y señalaba hacia el fondo, les voy a poner el video, realmente es que, no les voy a poner los subtítulos porque es básicamente lo que está diciendo, eso de allá, es, más bien, ese de allá, o sea, esa persona de allá no es real y yo no me voy a quedar aquí, no me importa que ustedes no me crean, yo no me voy a subir al avión y se baja, así que vamos a ver. Bueno, ustedes ya lo vieron. Vamos a destacar aquí algunas cosillas. Muchas personas decían que qué era eso que estaba haciendo así con las manos, porque, pues, o sea, está señalando hacia atrás y hace esto, cuando generalmente alguien cuando señala es como así o diciendo así como con la mano completa, eso de allá, eso de allá, ¿saben? Pero ella está como muy insistente con esta, pues sí, con esta posición de las manos. Esa es una, diciendo que se va a bajar y sí se baja del avión. Ahora, otra cosa. Se baja y nadie sabe de ella. O sea, no ha habido algún reportaje, oye, tú, ¿qué dijiste? O sea, ¿qué viste? O ¿qué te pasó? Nada. O sea, se bajó del avión y nadie supo que vio que le pasó nada. Nada. Ahora, se puede ver que está muy alterada en la reacción. Muchas personas dicen que es una reacción real, o sea, no está fingiendo, está desesperada por bajarse, está asustada, por eso es que se traba, por eso es que el tono de voz está, se nota como que está conteniendo las lágrimas y pues se quiere ir. Entonces, la pregunta era, ok, ¿qué vio? Algunas personas están riendo en el avión de nervio, diciendo que hay niños, o sea, deja de decir esas cosas, los vas a asustar, bla, bla, bla. Pero se ve que todos voltan a ver qué rollo. Ahora, después se supo... ¿Cómo? No lo sé. Pero bueno, después se supo que pasajeros que estaban alrededor de ella sí decían que había una persona ahí como que parpadeaba raro. A eso de parpadear le están llamando a que la pupila se le ponía como se le pondría a un reptiliano, es decir, así como, pues sí, de reptil, o sea, así la línea tal cual. Y hay varios videos donde pues la gente está grabando, pues ya saben, ahorita pasa algo y ahorita y te saquen los celulares y graban todo. Entonces, hay como varias perspectivas del mismo video. Y sí, hay dos personas que están así como quietas, o sea, no tienen ninguna expresión. En ese rato de video no se mueven ni un centímetro, están así como cubiertos de que no quieren que los vean. Entonces, vamos a ver ese video para que vean más o menos a quién me estoy refiriendo. Ahora, aquí hay una cuestión. Ustedes pueden notar que en el video de la chica, aquí es donde yo tengo esta duda, en el video de la chica, el original, pueden ver que los asientos tienen una tira roja hacia alrededor de todo lo que, como es la almohadilla que trae aquí para recargar la cabeza. Pero en los otros videos, o sea, donde se ve que la aromosa le está dando las cosas a alguien, o sea, se ve que es uñas blancas, a lo mejor es la misma chica grabando, no sé, o alguna persona familiar de ella, no sé. Pero los asientos no son iguales, o sea, no tienen la tirita, solo tienen como una cosita roja encima. Y ustedes dirán, ah, bueno, a lo mejor por la diferencia de asientos. Pero en el video original voltean casi todo hasta atrás y se puede ver que tiene la misma tirita roja en todos los asientos, lo cual está raro. Porque dicen que ese video que se ve que le están entregando las cosas y que hay personas raras ahí, es de un año antes, o sea, el 2022. Entonces hubo ahí como un glitch que pasó, están confundiendo los videos, están metiendo información falsa por, pues sí, por cómo se dio la situación. Porque esto de que pasan cosas raras en los aviones, pues no es, no es común, pero tampoco es extremadamente raro, ¿saben? O sea, no es como que en todos los vuelos que tú te subas va a ocurrir algo así, pero tampoco es como que no se ve esa situación muy seguido, si se da. O sea, entonces, es aquí cuando yo, o sea, a mí me da, ok, no ese mismo avión, sí ese mismo avión, luego hay otros videos de esa misma perspectiva, o sea, grabando a la misma chica donde se ve los asientos totalmente diferentes, ni siquiera con la cosita roja, ni aquí ni allá, o sea, todos los asientos grises. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué vio la chica en realidad que la hizo como alterarse tanto? Las primeras teorías era que había visto un skinwalker que ya ha hablado muchísimas veces sobre estas criaturas, que sí, pueden como cambiar su piel a como un humano o un animal, pero en este caso un humano, y pueden hacer la voz de alguien también. Si hay algunas cosillas con las que tú te puedes dar cuenta que, pues no es un humano como tal, ¿cómo saberlo? ¿Quién sabe? Pero la teoría más fuerte es de que la chica vio que sí lo de los ojos, y por eso es que ella empezó a decir, él no es real, porque sí dice, este, y dice una maldición, de allá atrás no es real, y voltean y pues están buscando de quién se está refiriendo. Y como varios pasajeros alrededor de ella dijeron, sí, es que ahí alguien había raro, este, como los ojos se le hacían extraños y demás, pues entonces, sí la chica lo vio, se asustó tanto que ella dijo, si pasa algo en el avión yo no quiero estar, y pues se bajó. Pues en el avión, o sea, no hubo como algún reporte de que en el avión, ya saben, hubo algún accidente o atacaron a alguien adentro del avión, no, no, no. O sea, todo fue normal simplemente por el incidente de la chica. Ahora, otra cosa que se me hace curiosa es que este caso se hizo muy viral en redes, les digo, hace tres días. Se me hace raro que se esté quedando solamente en redes y no lo hayan sacado ya hacia la televisión o reportajes o así, porque ahorita es muy común que tomen videos virales de TikTok y los hagan como un reportaje completo o la historia completa en cadenas de televisión y así, lo cual no ha pasado hasta ahorita que yo estoy grabando esto. Entonces, si el video donde se ve que la eromosa le está dando las cosas desde el 2022, probablemente este video apenas se hizo viral, pero ya tiene rato. ¿Saben? Porque, no sé, se me hace como que si la gente luego luego sube las cosas, hasta transmite en vivo casi que así lo que está pasando, luego luego nos damos cuenta porque en esta ocasión no fue así, si es un video como que, o sea, ahorita está en todas las redes sociales, está como que internet dividido entre diciendo, ¿saben qué? Yo sí le creo por su reacción, por su voz, por cómo actuó. Y la otra mitad del internet está diciendo, pues seguramente se pasó como de alcohol, no se tomó su medicina, a lo mejor estaba teniendo alguna situación mental, ya saben, y algunas otras personas dicen, es que esto siempre ha ocurrido. O sea, siempre ha habido, pues, criaturas raras entre nosotros y nosotros, pues, ni en cuenta o estamos como que en lo nuestro, que no nos damos cuenta, pero ahorita con las redes sociales, pues, es como que más rapidito que, sí, nos enteremos. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre esta situación? ¿Se hubieran bajado ustedes con la chica? Les digo, lo curioso es que la chica del video no aparece. No hay redes que digan, o sea, porque ya saben, cuando un video se hace viral y alguien lo reconoce como que ahoritita, ya saben, la etiqueta, lo que sea, y esto no ha pasado. No se sabe qué onda con la chica ni nada. Algunas personas decían que su Instagram lo tenía privado, pero, pues, no sé, o sea, yo no he dado con su Instagram ni con nadie que haya puesto, ay, este es usuario o algo por el estilo, y vean que sí está bien, no. O sea, entonces, pues, díganme ustedes qué opinan de este caso. Y, bueno, fantasmitas, pues, este ha sido el caso del... ¿Qué? El video del caso de hoy. Espero les haya gustado. Por favor, díganme en los comentarios ustedes qué opinan, porque les digo, es un caso muy revoltoso, o sea, muy revuelto, de que sí es, de que sí no es, y, pues, o sea, hasta ahorita no ha salido más información ni de la chica, ni de así algún medio oficial, de que, ah, ok, sí dimos con ella y nos dijo no. Me gustaría que me dijeran en los comentarios. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente. Ahora sí les digo, ya nada más pasa mi cumpleaños y ya regreso full. Les mando muchos besos. Bye.